Y con el poder que me otorgan las leyes mexicanas, yo los declaro marido y mujer ante la sociedad mexicana. ¡Bravo! ¡Bravo! Puede besar a la novia. Ya no tengo esperanzas. Milena no volverá a estar nunca a mi lado. Ya vámonos, Ana Cristina. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Ana Cristina y Albuquerque, ¿qué hacen aquí? Yo vine a pasarme unos días con Ana Cristina y ella insistió en que vinieramos a la voz. Es que no debiste hacer esto. Pero me sorprende más verte aquí, Paula. Eres la prima de Ana Cristina y no deberías estar presente. Yo no quería venir, pero alguien tenía que traer a la niña. Es la bebé de su papá y como ahora está viviendo con nosotros, pues... Ana Cristina, vete, no te quedes más tiempo aquí. Sí, Paula. Ya vi por última vez al amor de mi vida y... Mejor ya me voy. Ya, ya, sí. Vámonos, Ana Cristina. ¡Bravo! 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 Dice, póngalo otra vez. Les traigo una buena noticia, muchachos. La disquera ya escogió el nombre del grupo. ¿Cuál es? Cairo. Está padre, ¿no? Sí, se oye muy bien. Prometemos echarle todas las ganas para que al público le guste el grupo. ¿Eguan tú? Verás que sí, porque aparte de ser muy guapos, tiene mucho talento. Gracias. Sí, sí. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué dices? ¿Eh? Aquí echándole, anda. Ya están listos para la gira. Sí, en un rato nos vamos. Comenzamos en Acapulco, ¿no? Oye, pensando en un rollo que traemos en la cabeza, queremos pedirles un favorzote. Claro, cuenta con nosotros para lo que quieras. Oye, ¿pero de qué se trata? Si tú y Mauro piensan que se van a salir con la suya, están muy equivocados. Pronto van a descubrir que no soy yo el que está casado, Rita. No lo creo. Mauro está muy bien eleccionado para ocupar tu lugar. Ni siquiera mi madrina se va a dar cuenta. ¿Por qué me haces esto, Rita? Es muy fácil. Ya que no puedo tenerte a ti, me voy a quedar con tu dinero. Mauro te va a quitar hasta el último centavo de tu herencia. Nos vamos a ir lejos y me va a doler mucho no tenerte cerca. Pero me voy a consolar con tus millón. Me das asco. Te voy yo con todas mis fuerzas. Si dicen que yo soy rebelde. Mi amor, me parece mentira tanta felicidad. Felicidades, Emiliano. Al fin eres mi esposo. Así es, María Elena. Ahora que estamos casados, solo la muerte podrá separarnos. Amor, mi vida. Deberías de comer algo. Desde que empezó la fiesta no has dejado de beber. Y tú no estás acostumbrado, Emiliano. Déjame, mamá. Es mi boda y quiero celebrarla. Vamos. Ya, mamá, déjame en paz. ¿Estoy así, conviviendo? Uf. No. Esto está muy... Ya deja de llorar, Ana Cristina. Me da mucha tristeza verte así, llorando. Es la única manera que tengo para dejar sacar tanto dolor. Yo abro. Pero ya no llore. Ya no llore. ¿Quieres? ¿Quieres? Hola, Ana Cristina. Te traemos una sorpresa. Yo tenía idea que hubieras venido a hacerla sorpresa. Es que hablé con Laiso por teléfono y me contó lo que estaba pasando. Decidimos hacer un alto antes de irnos a Acapulco para venir a verte. También traguimos a nuestros cuatro de Garibaldi para que te canten una rola si te sientas un poquito mejor. Amigos, ella es Ana Cristina, Juanita, Paula, anda por aquí y Almudena. ¡Ay, qué padre! El grupo de Garibaldi. Yo tengo todos sus discos, todos, todos. Oigan, por favor, ¿le pueden cantar algo a Ana Cristina? A ver si así se le quita el ocho. ¡Claro! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta, tuta Se viene a tuta, 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 tuta Bailando a tuta, 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 tuta ¿Qué tal comió? Su papilla, su lechero, su lechero, su lechero, su lechero, su lechero. Estaba pensando, señora Clara, que ahora que nuestros hijos se casaron Adriacito es como su nieto, ¿no? Sí, así lo siento No sabría explicarlo, pero tener este niño en mis brazos es como... Es como tener algo muy niño Ay, Clarita ¿Se imagina que usted y yo nos hubiéramos casado hace 20 años? Tendríamos unos hijos así, galganazos, como yo No, 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 no Emiliano, por favor, no sigas tomando No seas pesada, mamá Yo te dije que hoy es un día muy especial Se me había olvidado Llamó al ingeniero Diego Pereira para disculparse por no haber podido venir ¿Y Lieros es el ingeniero Pereira? ¿Cómo que no sabes quién es? Emiliano, ¿qué te está pasando? Ay, mamá, ¿qué si no tienes sentido de rumor? Estoy jugando una broma Por supuesto que sé quién es el ingeniero Pereira Bueno, voy a buscar otro pomo Hoy tengo ¿Pero qué le pasa? Lo noto muy raro Tienes muchas copas de más, pero como dice que hoy es un día especial ¡Ay! De derecho a equilibrar, ¿no? ¿Quieres otra canción, Ana Cristina? Gracias, muchachos De verdad Cantan muy bonito, pero no estoy de ánimos No me gusta verte llorar Aunque muchas veces lo hayas hecho por mi culpa Pues no Ya sé que te cuesta mucho creer en mí En mi cambio En mi cambio Pero quiero que sepas Que soy capaz de hacer cualquier cosa para lograr tu felicidad Mi felicidad Sí Y si tu felicidad es Emiliano Voy a hablar con él para aclarar De una vez por todas Que entre nosotros no pasó nada La noche que te quedaste en mi casa La noche que te quedaste en mi casa un poco Estoy dispuesto a decirle Que no hay mujer más honesta que...